Con la finalidad de mejorar la oportunidad de los poblanos en acceso a viviendas, el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, colocaron la primera piedra del desarrollo benevento en San Bartolo, Coatepec. A decir del Edil, este es uno de los más grandes proyectos de vivienda social, donde se contempla la construcción de 1.320 ejemplares, con las cuales se superó la meta prevista, con 4.647. No solo hemos cumplido la meta, sino que la vamos a superar. Y antes de que se concluyan estos dos años de mi gobierno, estamos precisamente al 15 de octubre, quiero mencionar que hemos alcanzado la cifra de 4.647 viviendas, todas con licencia de construcción terminadas y otras también que se están concluyendo. Las autoridades municipales recordaron que el 17 de febrero de 2022 se firmó un convenio con Canadevi, mismo que ha permitido a la generación de empleos fortalecer la economía y revitalizar la zona durante la construcción de las viviendas, las cuales tendrán un valor de 689 mil pesos. Un gran proyecto para la ciudad que solo es posible cuando hay esfuerzos conjuntos entre el sector público y el sector privado. Esa es la mejor manera de crear desarrollo y la mejor forma de generar una mejor calidad de vida, que es la misión que Ruba tiene como empresa. En efecto, es un programa que tenía incentivos económicos circulares, que tenía que regresar en beneficio a la población, en viviendas de menor costo, al municipio también en otros beneficios económicos, porque al final de cuentas tiene que cubrir con su recaudación. Pero también algo sumamente importante es que estos empleos dinamizan la economía y estas zonas se revitalizan. Finalmente, el alcalde capitalino se comprometió para que antes de que termine el 2023 se llegue al nuevo objetivo de 7.054 nuevas viviendas, lo que permitirá una derrama económica total de 7.316 millones de pesos y la generación de cerca de 50.000 empleos. Por imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla.